En estos últimos días, el Gobierno de la República y especialmente el Presidente Carlos Alvarado ha vivido una situación muy convulsa, que concluyó en renuncias en la separación del Ministro de Educación y eso debería representar un punto de inflexión tanto en el Gobierno como en los grupos de presión. A sabiendas de que el Presidente tarde, pero ha dado un paso adelante en una de las peticiones que le hacen los grupos de interés en el país, lo que cabe ahora es sentarse a negociar los diferentes temas que son transversales en el desarrollo de este país. Costa Rica no puede llegar a un punto de ebullición donde algunos cabezas calientes nos hagan perder la cabeza y, por qué no, maltratar la institucionalidad de nuestra democracia. Tenemos décadas de ser la democracia más sólida de América Latina y los temas que hoy se presentan, siendo importantes, tampoco son insalvables si las partes se ponen a conversar y si las partes están en un acuerdo para el beneficio del país. El Presidente Carlos Alvarado tiene que sacar lecciones aprendidas de lo que vivió en estos días. Y una de las principales lecciones que debe tener es que él tiene que estar al frente del Gobierno, del Ejecutivo y que sus decisiones, sus movimientos, sus palabras son determinantes para que el país se reubique nuevamente en el camino al éxito. Son muchos años en que nos hemos distanciado de las políticas sociales y este no es el momento oportuno para dejarlas de lado. Esa es mi opinión. Pensá en el agua. Pensá en el agua. Si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días. Separa los restos de comida y aceites adecuadamente. No tires toallas o papel higiénico al sanitario. Y utiliza productos ecológicos. Cuidemos cada gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados. En Instituto Cosvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación de Lina en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Cosvic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Las buenas empresas tienen una conexión. Solo las mejores están doblemente conectadas. Asegure la continuidad de su negocio y adquiera su redundancia de fibra óptica con un 50% de descuento al adquirir un enlace primario. Sea parte de las empresas doblemente conectadas y que nada detenga su negocio. Conversemos al 4080-4080. Telecable Empresarial. Su aliado confiable en conectividad. ¿Cómo planificar una campaña cantonal exitosa? Dirigido a candidatos a alcaldes, regidores, síndicos, asesores políticos, equipo de comunicación, equipo de estrategia de campaña y público en general. Participa el doctor Manuel Vargas, docente, investigador social y consultor. Ignacio Azurdia, máster en comunicación política y profesor universitario. Licenciado Ocean Castillo Loría, politólogo y teólogo. Licenciado Sergio Araya Alvarado, politólogo y consultor. Y el máster Claudio Alpizar Otoya, politólogo y comunicador político. 9 y 10 de agosto, en el Club Unión, inversión 250 dólares. Incluye materiales, alimentación, certificado de participación y 13% del IVA. 10% de descuento a grupos de 3 o más. Cupo Limitado, organiza ENCO. Más información al teléfono 8325-8357. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Hemos vivido semanas o días bastante convulsos en nuestro país en relación a la política nacional. Y el día de hoy he invitado a dos diputadas para conversar un poquito del acontecimiento, de la coyuntura política de nuestro país. Me refiero a la señora Ivonne Acuña Cabrera, psicóloga y diputada independiente hoy en día. Y doña Shirley Díaz Mejías, licenciada en Ciencias Políticas y Administración de Empresa y diputada por el Partido Unidad Social Cristiana. Ambas, bienvenidas a Noche sin Trago. Muchas gracias. Muchas gracias, don Plano. Un placer estar aquí con ustedes. Un placer es mío, sobre todo compartir con don Damas. Las invito a brindar por nosotros, por el teledeste y sobre todo por el estadio. El país ha estado convulso en los últimos días y es muy posible que el tema del ministro Edgar Mora sea la punta de lanza o sea la persona que más se expuso representando algunos intereses de grupos en el país. Y hoy por hoy, pues pareciera que es un espacio nuevo para conversar, como que hay un punto de inflexión. ¿Lo leen ustedes así? ¿Lo ven diferente? ¿Qué sienten que ha cambiado a partir del cambio del ministro de Educación? Sí, bueno, definitivamente ha sido, como usted bien lo ha dicho, una semana bastante convulsa, donde desde la semana tras anterior vimos una serie de eventos que creo nos llevaron hasta la renuncia del señor ministro, presiones de diferentes sectores que inició con la presión del sector pesquero, los pescadores que creo que ya no daban a más en esa discusión, pero creo que todo tiene que ver precisamente con un tema que está urgido el país y es la transparencia y una comunicación abierta por parte de los representantes, o los diferentes representantes del gobierno, con los diferentes sectores y la ciudadanía. Creo que ahí es donde está el punto de quiebre que, pues por supuesto, trae a toda la discusión del señor Edgar Mora, que precisamente tiene que ver con eso, ¿verdad? Con un sector, un estudiantado que no se está sintiendo representado y no se está sintiendo escuchado por su jerarca y ellos recurren al señor presidente. Creo que sin lugar a duda es un momento muy importante políticamente hablando donde las buenas decisiones y las decisiones acertadas pueden llevar al país hacia un puerto seguro, hacia un reencuentro, ¿verdad? Vamos a ver esa restauración de esa relación entre la ciudadanía y todo lo que tiene que ver con la política o puede realmente volverse una situación bastante difícil donde más bien vemos o podamos ver a otros sectores pronunciarse. ¿Coincide tu lectura, Shirley, con la de un...? Yo creo que va más allá de lo que la compañera señala. Coincido con ella plenamente en lo que ella apunta en el evento específico del ministro de Educación. Sin embargo, yo creo que lo que estamos viviendo hoy es simple y sencillamente la manifestación social de un proceso que viene gestándose desde hace mucho tiempo en Costa Rica. Yo considero que venimos recogiendo la polarización que se gestó en la campaña de una u otra manera. Creo que venimos también haciendo un reclamo a través de los diferentes sectores como sociedad en conjunto, haciendo un reclamo ante la ausencia del diálogo, ante la ausencia de una propuesta clara, bien definida, bien enmarcada de parte del señor presidente, ante la ausencia de una real apertura de negociación para llevar adelante un modelo de Estado costarricense acorde a los intereses nacionales. Yo siento que definitivamente nos hemos ido perdiendo cada vez más en una agenda en donde la prioridad nacional se fue aniquilando, se fue invisibilizando. Cada vez son más los locales desocupados. Nos damos una vuelta por los moles, los vemos absolutamente vacíos algunos, de una forma impresionante. Caminamos por las avenidas principales de Huecoechea, de cantones importantísimos como Tibás y encontramos los locales vacíos y definitivamente un desempleo, un 14%, de la mano con un subempleo enorme, de la mano con un aumento espantoso de la informalidad. Y un poco desalentados también, que no están controlados. Y no hay esperanza. Hoy cuando el señor ministro dio su discurso, hizo una mención a la esperanza, en el sentido de que no se movía la esperanza, me pareció sentir eso. Yo creo que la esperanza siempre es importante en un país, es fundamental. Y yo creo que el hecho de lo que sucedió hoy, pues nos da esperanza. Nos da la esperanza de un reencuentro nacional. Nos da la esperanza de buscar acuerdos nacionales. Nos da la esperanza de abrir una mesa de diálogo. El primer condicionamiento que dieron los sectores populares para sentarse a negociar fue la salida del señor ministro de Educación. Ahora, hay un tema que me parece a mí que es clave. Que también es importante que los medios de comunicación lo acentuemos. Que es el hecho de que también se requiere un punto de inflexión en los sindicatos y en los grupos de presión. La caída del lunes pasado del ministro de Educación. No es, efectivamente como ustedes lo plantean, no es el único tema. O sea, es como la punta del iceberg. Pero efectivamente hay otros temas que ahora a la fuerza, como haya sido el presidente, tuvo que ceder ante grupos poblacionales mucho más grandes y mucho más representativos que le exigen una presencia y que tienen temas prioritarios que realmente no están siendo solucionados. Sienten ustedes que hay ese espacio porque, por un lado, vos hablabas de falta de transparencia y Chello ya hablaba de la necesidad de diálogo. O sea, si eso, como ustedes lo plantean, es real. En el gobierno de Carlos Alvarado estamos en el peor de los escenarios. Sí, yo, bueno, como usted bien lo dice, es una combinación preocupante. Yo creo, don Claudio y Shirley, que cuando el pueblo es sometido a una gran incongruencia entre sus necesidades más básicas y las diferentes políticas que impulsa el Estado, es un caldo de cultivo para el caos. Yo, la semana pasada, o anterior, cuando se dio todo el tema de los pescadores, nosotros los recibimos en la Asamblea Legislativa. Cuando digo nosotros, me refiero a todos los diputados de las zonas periféricas, de Punta Arenas, Guanacaste Limón y de diferentes fracciones. Nos reunimos con ellos y una de las cosas que ellos decían es que no tenemos que comer. No tenemos que comer. Yo, ¿cómo me voy a ir para la casa después de estar todo el día esperando al señor presidente que inicialmente dijo que nos iba a atender a las ocho, después que no, que a las nueve, y después tuvimos que esperar hasta la una para que termine el Consejo de Gobierno? Pacientemente esperamos y después nos dice que no, que ya no, y que nos manda con el viceministro, y después que ya no y que con el jerarca del MEIC. Eso eleva los niveles de frustración y cuando usted tiene frustración en una masa, es muy peligroso, es muy peligroso y más cuando no hay un canal de comunicación abierto, porque si usted tiene frustración, pero tiene alguien que le aclare los diferentes puntos, pues hay oportunidad de poder dialogar y poder llegar a acuerdos, pero en este caso específico no estaba pasando eso. Entonces tenés gente que está con necesidades básicas de comer, de trabajar, de vestirse, gente como los pobladores de Guanacaste, en un pueblo allá en Avangares, donde no tienen agua potable, no tienen agua potable todo el día, y lo que recogen es agua de un camión cisterna que viene, y el agua que te toman o que les llega es un agua amarilla, y con esa agua tienen que lavar su ropa y bañar a sus niños y beberla. Y dar alimentos. Realmente. Y por otro lado, tenés un gobierno que impulsa políticas que benefician solamente un sector. Yo le ponía este ejemplo a alguien la semana pasada. Yo le decía, cuando uno tiene hijos, usted tiene tres hijos, y usted solo saca a pasear a uno, solo le lleva confites a uno, viste a uno, abraza solamente a ese mismo, y los otros dos definitivamente van a agarrar al otro entre ojos, por decirlo de alguna manera. Es un comportamiento muy normal, es una conducta muy normal del ser humano. ¿Por qué? Porque va a exigir igualdad de condición entre esos hermanos. ¿Te refieres a los grupos LGTBI? Por supuesto que me refiero a esos grupos. Te lo digo porque hay algo que comparto en lo que estás diciendo. Creo que el gobierno actual, en aras de favorecerlos a ellos, de abrirles espacios, lo cual es válido, más bien ha provocado todo lo contrario. Y eso era lo que yo decía, está bien. O sea, el sentido es poder brindarle beneficio a todos los costarricenses por igual. Pero en ese afán de querer dar oportunidad o igualdad de oportunidad a un sector específico de la población, estás creando desigualdad. Y rechazos a ese grupo. Y polarizando el país. Seguís polarizando el país. Entonces, cuando nosotros pensamos, ¿por qué no hemos podido salir de este bache de polarización? Porque el mismo gobierno, a mi criterio, es quien impulsa esa polarización. Yo creo que con relación a este tema hay algo muy importante. Y se apuntó al inicio, por usted, don Claudio, cuando habló de la falta de transparencia y la ausencia de diálogo, como lo planteamos la compañera y yo. Yo creo que cuando se dan esas dos situaciones, se genera desconfianza. Definitivamente falta de transparencia ha habido. Ha quedado al conocimiento público, el tema del hueco fiscal, el manejo de la soda del MAC. Y podemos seguir con la avioneta, y podemos seguir con los drones, y podemos seguir con un montón de temas adicionales que han generado esa inconformidad o esa desconfianza por la falta de transparencia. El diálogo, por su parte, ha fallado. Ha fallado definitivamente, y eso es el otro elemento que se suma en este análisis. El otro gran ausente, que lo vimos reflejado en la aprobación del plan fiscal, en donde tuvimos sectores por semanas tratando y por meses tratando de llevar adelante un plan fiscal con un rostro distinto al plan fiscal que se aprobó y que está entrando en vigencia el primero de julio. Pero esa ausencia de diálogo ya estaba manifiesta ahí. Entonces, de la mano de eso hay conocimiento de una situación internacional, de una agenda internacional que se está imponiendo en los países de América Latina y en muchos países del mundo. Y esa agenda existe porque existe. Imagínense que la semana pasada yo estuve en Panaméricas y una de las recomendaciones de la ONU son las compras de los drones. Y yo creí que era un asunto el ministro de Educación, y no. Es una política de Naciones Unidas la compra de los drones. Entonces, yo creo que los cambios sociales deben de ir aparejados necesariamente con la idiosincrasia y el quehacer propio de cada sociedad. Y eso es lo que ha fallado. Y la necesidad, ¿verdad? La necesidad. Hoy decía yo, bueno, en relación al Ministerio de Educación, 61 escuelas todavía tienen baño de hueco. Claro. O sea, todavía existen escuelas en este país que tienen un excusado, un sanitario de hueco. Tenemos más de 500 centros educativos donde tienen cierre por situaciones de salud, orde sanitarias, situaciones donde los chicos están recibiendo clases en una bodega, en una casa de habitación, en un centro comunal, con techos de zinc bajo alturas altísimas de temperatura. Y entonces, esas son las necesidades que tienen. Y por otro lado, vemos un Ministerio de Educación que impulsa compra de drones. Entonces, alguien me decía, bueno, pero es que hay una partida para ciencia y tecnología. Entonces, hablemos de ciencia y tecnología. Cuatro de cada cinco computadoras que tienen actualmente los centros educativos están en mal estado. Claro. Y las que funcionan y tienen internet, tienen un internet del peor del mundo. De los más viejos. Yo le agregaría a eso que ya había una molestia con la que dirigía el tema del desarrollo de la infraestructura. El día, sí. Y yo creo que recientemente también renunció a ella, pero ya había, por lo tanto, un año quejas sobre su gestión. Claro, es muy importante. A mí me tocó, como representante de Goicochea, Tibad Moravia y Coronado, me tocó que me cerraran dos colegios, el Ministerio de Salud. Por un lado, la presión sobre Napoleón Quesada, que ya por dicha fue adjudicado, fue una gran lucha que dimos para que se adjudicara rápido y que, por favor, abrieran el NAPO, porque es uno de los principales colegios de Goicochea. Y lo mismo pasó con el técnico de Calle Blancos. Entonces, es increíble cómo un colegio técnico tuvo que pasar a un edificio alquilado donde no tiene los talleres necesarios para las especialidades del tema. Ahora, cuando ustedes hablan de transparencia, bueno, vos que tú creas el tema de transparencia, vamos a ver, es que el gobierno actual plantea las cosas de una forma y hace otra cosa, es que el gobierno engaña a los diputados o engaña a los ciudadanos. ¿Dónde están las dudas sobre la transparencia? Yo creo que hay un componente de ambas cosas. Es decir, a veces siento como que el Ejecutivo va a ir sobre la marcha, ¿verdad?, sobre la marcha, sacándose ideas y ocurrencias de la manga, porque son como ocurrencias. Es decir, ¿cómo propones comprar drones, por ejemplo, cuando tenés todas estas necesidades? Es decir, nos responde a un plan estratégico. Cuando usted tiene una empresa, cuando usted tiene una institución al mando, hay un plan estratégico que tiene diferentes indicadores que deben seguirse. Yo siento a veces como que no coincide con el Plan Nacional de Desarrollo. Tengo que decir que fue presentado muy tarde, además. Entonces, un presupuesto nacional... Todos los gobiernos lo presentan tarde. Un presupuesto nacional que no responde a ese plan y que ese plan no responde a las necesidades. Es decir, es como un gran desorden de índole gerencial y administrativo, que creo yo que es lo que necesita el Estado costarricense. Alguien que venga a la cabeza de una institución y haga sobre los miles de análisis y diagnósticos que ya existen, porque para eso sí, ¿verdad? Usted se sienta y habla con la del PANI, por ejemplo, con Patricia Vega, que llegó a la Comisión de Niñas y Adolescencia por todo el tema de los chicos, y diagnósticos van y diagnósticos vienen, y estudios van y estudios vienen, pero al final del día no se aterriza en algo concreto que responda a las necesidades. Tienes un PANI, por ejemplo, que está hablando de evolucionar y poder establecer nuevas técnicas de ciencia y tecnología en las diferentes oficinas, pero tienes lugares que ni siquiera tienen oficinas. Empecemos por abrir las oficinas. Entonces creo que es un poco de ambos, es esa gran ocurrencia, y además, ante la faltante de un plan estratégico, una meta, un norte, tienes un ejecutivo que inventa. Entonces viene y te dice algo a la Asamblea, por ejemplo, leemos de Eurobonos, viene y dice que son súper necesarios y que ese monto es súper necesario, pero después vienen y te dicen que no, que es que ya lograron captar dinero, entonces a veces se siente uno como que tiene que andar atajando goles por doquier. Bueno, vos hablabas del diálogo, Chelle, pero sorprende, bueno, primero, ¿quién dice que debería definir el diálogo con la Asamblea Legislativa? El ministro de la Presidencia, desde mi perspectiva, y sorprende porque vos sos, deberías tener mucha sacanía con Rodolfo Pisa, vos sos del Partido Unidad Social Cristiana, fue tu candidato en primera ronda y llama la atención de que no exista ese diálogo, o sea, ese comportamiento entonces con todos por igual. Yo creo que esa ausencia del diálogo del ministro de la Presidencia no ha sido solo, digamos, en mi caso, ha sido en general con la fracción. Curioso. No, no hay, digamos, esa fluidez en el diálogo que debería darse a nivel, a nivel, digamos, de fracción parlamentaria. Por un lado, la decisión fue una decisión de don Rodolfo de forma unilateral, contraria, digamos... Pero eso no corta los canales de comunicación. No, para nada, pero fue contraria, pero es importante... Pero si va vapuleando... Exactamente, es importante rescatar que fue en contra del Comité Ejecutivo Nacional y que fue en contra de la misma fracción, o sea, ya entramos mal. Nosotros dijimos no queremos participar como partido con la cara más visible o con el activo más importante del PUSC en ese momento de don Rodolfo Pisa. Entonces, hubo una, digamos, un uso de su derecho a la independencia de don Rodolfo que gestó tal vez el inicio de este camino de ruptura con la fracción. Eso por un lado. Y en mi caso, muy personal, yo no puedo mantener una comunicación fluida cuando mi visión país y mi visión de ver del legislador es tan contrario a los intereses del gobierno. ¡Pensá en el agua! ¡Ay, qué linda está acá! ¡Pensá en el agua! Si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días. Separa los restos de comida y aceites adecuadamente. No tires toallas o papel higiénico al sanitario. Y utiliza productos ecológicos. Cuidemos cada gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados. En Instituto Colvix somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colvix creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Las buenas empresas tienen una conexión. Solo las mejores están doblemente conectadas. Asegure la continuidad de su negocio y adquiera su redundancia de fibra óptica con un 50% de descuento al adquirir un enlace primario. Sea parte de las empresas doblemente conectadas y que nada detenga su negocio. Conversemos al 4080 4080. Telecable Empresarial. Su aliado confiable en conectividad. ¿Cómo planificar una campaña cantonal exitosa? Dirigido a candidatos a alcaldes, regidores, síndicos, asesores políticos, equipo de comunicación, equipo de estrategia de campaña y público en general. Participa el doctor Manuel Vargas, docente, investigador social y consultor. Ignacio Azurdia, máster en comunicación política y profesor universitario. Licenciado Ocean Castillo Loría, politólogo y teólogo. Licenciado Sergio Araya Alvarado, politólogo y consultor. Y el máster Claudio Alpizar Otoya, politólogo y comunicador político. 9 y 10 de agosto, en el Club Unión, inversión 250 dólares. Incluye materiales, alimentación, certificado de participación y 13% del IVA. 10% de descuento a grupos de 3 o más. Cupo Limitado, organiza ENCO. Más información al teléfono 8325 8357. ¡Suscríbete al canal! Vos hoy sos diputada independiente, ya no sos diputada del Partido de Restauración Nacional, pero también es cierto que al cierre de la primera ronda electoral y durante la segunda ronda electoral se generó una polarización muy dura en el país. ¿No sigue manteniéndose esa polarización, tanto por el PAC como por los que llegaron con la bandera de restauración nacional? ¿No habrá un exceso en los conservadores? Ustedes ambas son diputadas conservadores. ¿De no querer ceder espacios de alguna manera a estas poblaciones que hoy también son parte de la diversidad propia de una sociedad? Bueno, yo no creo, honestamente creo que hemos intentado de diferentes formas salirnos de esa polarización. Yo he tenido controles políticos donde he dicho, hablemos de temas país, hablemos de empleo, que es una de las cosas que acogen a todos los costarricenses en este momento. A los que no tienen porque no tienen, don Claudio, y a los que tienen porque pasan preocupados todos los días si la empresa para la que trabaja se va a ir o si cometo el más pequeño error, si me van a echar. O sea, es realmente una zozobra en la que vive el costarricense día a día por el tema de empleo. Hablemos de seguridad, he dicho yo en control político. Hablemos de la inseguridad que siente una mujer o un adulto mayor a quien le roban la bolsita del mercado con la que acaba de salir en la esquina. Y además no solo se la roban, sino que lo golpean. Y eso dejando de lado todo el tema de la frontera, de nuestras fronteras que son absolutamente penetrables, porosas, no tienen ningún tipo de control. Yo misma lo he visto con mis ojos, fui con el ministro de seguridad, me paré y le dije vea esa maleta que está pasando por ahí, bien podría ir un chiquito escondido en esa maleta. Y nadie se da cuenta porque nadie hace un control migratorio ni fronterizo. Realmente es el señor ministro, hace lo que puede con lo que tiene. Pero hay diferentes temas que hemos tratado de traer a la mesa y dejar estos temas que nos han polarizado, que no necesariamente significa dejarlos del todo, porque hay que discutirlos. La discusión debe darse. Yo estoy convencida, don Claudio, que nosotros tenemos que ser responsables de darle un fin al tema de matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, muchos dicen que la sala constitucional ya lo hizo. Y eso es una interpretación. La otra interpretación es nuestra interpretación que creemos que la sala lo que dijo es ustedes legislan al respecto. Así es, esa es la interpretación correcta. Tienen 18 meses para legislar al respecto. Si no legislan, entonces ya no va a haber ningún artículo que cree ningún impedimento y por ende el matrimonio igualitario será... Y han estado legislando al respecto. Hemos estado en discusiones, yo soy parte de la Comisión de Derechos Humanos. Porque hay medios de comunicación que dicen que eso se ha solucionado y a partir de tal fecha hay matrimonio igualitario. Esa es una interpretación de Enrique Sánchez y por supuesto a quien aprecio grandemente, aquí está mi compañera que no me deja mentir, yo lo veo y lo abrazo y lo saludo con gran cariño, pero es una interpretación de él y su sector porque es lo que conviene. Pero la discusión sí se está dando. ¿Y esa discusión por dónde va? Bueno, es una discusión que estamos analizando, don Claudio, yo creo que muy pronto va a tener usted conocimiento por dónde va la discusión. Sí, porque muchos estamos ya nosotras a ver qué pasa, ¿verdad? Pero créanos que estamos trabajando en el tema. Yo soy una fiel creyente de la igualdad de oportunidades para todos y que se respeten los derechos de las personas. Sin embargo, estamos trabajando este proyecto con una gran conciencia social y con una gran conciencia y respeto a la idiosincrasia costarricense. Y el tema del aborto es otro tema que también puede calentar lo que viene sucediendo en la Asamblea Legislativa y en el país. Claro que sí, el tema del aborto, bueno, es la norma técnica que estamos absolutamente convencidas, creo que ambas, que el 121 da suficiente elemento, elemento, sí, suficiente marco de acción para que se pueda salir adelante con el tema del aborto y de la norma terapéutica y consideramos que es prioridad y es derecho y deber del legislador en exclusiva referirse al tema de la vida. Entonces, no creemos en la viabilidad de esa norma técnica emanada del Poder Ejecutivo porque consideramos que está transgrediendo el deber del legislador y el derecho a legislar que tiene propiamente el legislador. Y hemos hecho, pues, varias gestiones en ese sentido. Por un lado, la solicitud de que no se firme la norma terapéutica y por el otro lado, otra moción en la que se pidió que si se insiste en este asunto, que por favor sea de conocimiento público antes de que el mismo decreto sea firmado. Pero el presidente no ha querido soltar prenda al respecto, ¿verdad? No, yo creo que él ha estado muy callado al respecto, precisamente porque creo que una de las cosas que estarían prontas a ocurrir sería la salida de una de las piezas que sostiene ese pacto, ¿verdad? El ministro de la Presidencia, Rodolfo Pisa, fue muy claro durante campaña que él no estaba a favor del aborto ni a favor de la norma. Y creo que ese pacto, cuando se estableció ese matrimonio entre ambos, es lo que sostiene el que el presidente no haya dado el paso. Vamos a ver qué pasa. Pero muchos dicen que después de lo que ha pasado con Don Elgar Mora, esa relación entre Rodolfo Pisa y Carlos Alvarado está muy deteriorada. Yo considero que está muy deteriorada y además quisiera ir un poquito más allá. Y ya Don Rodolfo Pisa hace algunos meses dijo que él no terminaba el gobierno. Entonces ya tenemos varios elementos que pueden llevar a romper ese matrimonio. Así es. A mí me preocupan varias cosas alrededor del tema del aborto impune. Porque yo estoy del pensar que uno tiene que llamar las cosas como son. Nosotros no podemos llamarle a esto aborto terapéutico, porque no hay una terapia detrás de esto, ¿verdad? Ni interrupción del embarazo, porque usted interrumpe algo para después continuarlo. Hay que llamar las cosas como son y es aborto. Y una de las posiciones mías es que el aborto en este país es un delito. ¿Ok? Aquí ninguna costarricense tiene derecho a abortar. Así está establecido la ley. Así está establecido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el 121? El 121 es una excepción a la regla. Es una excepción al delito. ¿Y a quién cubre? Al médico. El 121 es un artículo que le da una cobija al médico para que en el caso donde la madre, la vida de la madre está en peligro y él ha hecho todo lo posible, así lo establece el 121, para preservar ambas vidas y no lo ha logrado, termine la vida del niño naciente para no perder la vida de la madre. Es una excepción a la regla. Es decir, ahora, nada más para terminar mi idea. Hay algo muy importante en cuanto al 121. El código penal, el que ejecuta el código penal, ¿verdad? Toda la ley como tal es el poder judicial. ¿Ok? No es el ejecutivo, no es la asamblea legislativa. Quien ejecuta esa ley es el poder judicial. Por tanto, el único poder de la república que tiene el permiso de reglamentar o normar sobre esa ley es el poder judicial. No es el ejecutivo. El artículo constitucional, que es muy chiquito, hemos conocido a todos, que dice que la vida en Costa Rica es inviolable. Así es. Y es prerrogativa del legislador. O sea, es un bien jurídico tutelado constitucionalmente que el que tiene el deber y el que tiene el poder para cambiarlo es el legislador. Claro, pero mi punto es, mi punto es en ese sentido, Shirley, creo que es importante porque yo quisiera transmitir esto a los que están en casa. Es que cuando se establece una ley que tiene que ver con la asamblea legislativa, por ejemplo, la ley de probidad, recientemente aprobada, quien tiene que establecer una norma de cómo aplicar esa ley es la asamblea legislativa. El ejecutivo no puede venir a decirle a la asamblea legislativa, esta es la forma en que usted va a aplicar esta ley. Hay una cosa, por ende, este código penal en su artículo 121 no puede ser normado por el ejecutivo. Hay una cosa muy importante y es que tiene que quedar muy claro que el 121 es una excepción al delito, como se señaló. No es un artículo para otorgar derechos. Eso es muy importante que quede bien claro. Se está basando el Código Ejecutivo en el 121, el Código Penal para Otorgar Derechos, de una u otra manera a través de la norma terapéutica, del mal llamado aborto terapéutico y bien llamado aborto impune. Es una excepción a un delito, no es un mecanismo para otorgar derechos. Y el espíritu del constituyente inicial que hizo este 121 coincide con el espíritu del constituyente actual. Ahora, sienten ustedes que el presidente Carlos Alvarado, después de lo que ha vivido durante esa semana y la pasada convulsa con el exministro de Educación, Edgar Mora, pueda cambiar de chip, pueda ajustar su agenda a otras cosas que son prioridad no para uno sino para todos. Lo digo porque si hay un elemento que yo rescato, dos elementos que yo rescato de lo que vivimos en estos días, son los siguientes. Primero, por ahí oí a algunos decir que son irónicos de que preocupados los traileros por la educación, pero en el fondo lo que se están generando son empatías en diversos sectores que se empiezan a apoyar ante un disgusto generalizado sobre el gobierno. O sea, son empatías. Yo te apoyo, vos me apoyas. Le voy a decir una cosa, yo estoy sorprendida porque yo pensé que nos iba a tomar un poquito más de tiempo caer en la situación en la que estamos. Es decir, yo pensé que nos iba a tomar más tiempo llegar a ver esa reacción por parte de la ciudadanía en decir no más, estamos cansados, no más. Los movimientos que no nos hemos visto aquí, lo vimos en Europa, en otras latitudes, los movimientos de indignados son gente que se aglutina hacia una molestia generalizada sobre un partido, sobre un gobernante, sobre lo que se está ejecutando en las políticas públicas, pero con diversos intereses. Y esto que vimos con los traileros y otros es parte de eso. Sí, y es muy interesante la postura de algunos traileros en el momento en que recibieron, que los entrevistaron. Se hace un reconocimiento al movimiento estudiantil que está dando la cara por todo el sector social costarricense. Nuestros jóvenes salen a la calle. Curiosamente, la juventud, los próximos votantes de las próximas elecciones, la juventud sale a la cara a ponerle un freno al descalabro hacia donde van. A defender a que los mayores no se atreven a defender. Exactamente. Y los mayores, en consecuencia, los respaldan. O sea, los padres salen a la calle a defender la postura de muchos muchachos que son sus hijos. Y además, jóvenes, que yo decía hoy, qué incongruencia de este ejecutivo. Porque tenemos jóvenes en la calle, adolescentes, que para un ejecutivo tienen la capacidad de juicio, que es uno de los elementos que yo como psicóloga evalúo cuando tengo un paciente frente a mí. Su capacidad de juicio, una de las partes del examen mental. El ejecutivo dice que tienen la capacidad de juicio para las adolescentes, por ejemplo, las niñas de 10 años, para tomar una decisión si se ponen o no un anticonceptivo. Y los adolescentes tienen la capacidad de juicio para determinar si son hombres o son mujeres o si son otra cosa. O si pueden abortar. O si pueden abortar o no pueden abortar. Pero resulta que esos mismos jóvenes que están en la calle son incompetentes, son irracionales. Entonces, es una incongruencia que uno no logra entender. Son o no son capaces de tomar decisiones correctas. Son o no son un punto de referencia. Yo creo que ahí es donde entran como esas incongruencias a nivel del consciente colectivo, de la sociedad que dice algo está pasando aquí. Los muchachos están claros de que algo está mal. Y yo creo que el caldo, digamos, electoral en el que se fundamentó el PAC fue mucho en los sectores jóvenes. ¿Por qué? Porque los sectores jóvenes vieron a los padres quejarse de la corrupción, quejarse de la crisis financiera, quejarse de los políticos con problemas de corrupción. Y vino el PAC como una alternativa a la no corrupción. Y vino el PAC como una alternativa a la transparencia. Y vino el PAC como una alternativa a la participación ciudadana. Entonces, ¿estos jóvenes qué dijeron? Papá, mamá, aquí está el regalo. Les vamos a solucionar su problema. Y resulta que ahora esa propuesta política se convirtió en todo lo contrario a lo que la fundamentó el ejercicio. Pero en esa misma línea, ¿no les llama la atención de que en los últimos tiempos, y esto va para varios partidos, han estado muy concentrados en el gran área metropolitana? Y todo este movimiento que se gestó, que termina con la caída de Edgar Mora, pero que tiene mayores reclamos, se gesta en todas las zonas rurales. Claro, porque son las más necesitadas. Son las más necesitadas. Son las más necesitadas. Es decir, hace un par de semanas estuvo la señora... Las menos buscadas en procesos electorales también, ¿verdad? Bueno, pero es un reclamo... Donde hay mayor abstencionismo también. Es un reclamo, don Claudio, que se vio en las pasadas elecciones. Es decir, donde menos obtuvo votos el PAC fue precisamente en esas provincias periféricas. Pero hace unas semanas atrás estuvo la primera dama en la Comisión de Guanacaste, de la que soy parte, pues se me ha delegado a mí la provincia de Guanacaste. Y curiosamente, la semana anterior a que ella estuvo ahí, estuve de gira en Guanacaste viendo el tema de agua. Y cuando usted se sienta a ver las iniciativas del Ejecutivo, por ejemplo, con este mercado regional Chorotega, cualquiera diría, sí, una buena iniciativa, que va a traer soluciones y que va a traer empleo a toda la zona de Guanacaste. Pero cuando usted entra más profundo y hace preguntas, una pregunta como, por ejemplo, ¿cuál es la viabilidad de ese proyecto? La factibilidad de ese proyecto. Resulta que obtiene una respuesta por el MAC que viene y le dice, bueno, estamos haciendo diferentes encuestas y estudios de oferta y demanda. Y ahí usted ya tiene el oficio construido. O sea, todo como al revés, cualquiera que sabe un poquito acerca del proyecto sabe que lo primero que usted hace es un estudio de factibilidad, de oferta y demanda. Y después entra usted a ver, de una vez que usted compre que es factible, que es razonable, entra a hacer la construcción. Yo quiero abonar a esto que dice Ivón. Bueno, yo soy parte de la Comisión Caribe. Y la Comisión Caribe, perdónenme, se hicieron las mesas de diálogos y el señor vicepresidente ha hecho un esfuerzo realmente grande de parte de él para que se den soluciones. Pero el problema es que vienen arrastrándose problemas estructurales de muchos años atrás. Y pese a que se ha hecho un esfuerzo por medio del vicepresidente, no ha sido un esfuerzo que nos dé soluciones todavía, ni siquiera hay un planteamiento. Bueno, vamos al tema del plan estratégico. Exactamente, vamos a JAPDEVA y no encontramos un plan remedial para JAPDEVA. Vamos a un problema entre APM Terminal y JAPDEVA. Y sabemos desde el 2014 que se empieza a gestar el crecimiento de APM Terminal y no hubo una organización interinstitucional, no hubo una estrategia para paliar el desempleo. Y ahora vienen a hablarnos de la posibilidad del cierre de JAPDEVA o dejarlo en las mínimas funciones. Qué curioso, qué oportuno. ¿Y cómo vamos a lograr que esto se convierta en beneficios para la zona? Por eso encontramos los traileros ahí en Limón haciendo presión. Y por eso encontramos un pueblo decidido a defender estas posturas porque saben que si no defienden lo suyo no va a llegar nada. Desgraciadamente las provincias han recibido beneficios. ¿Beneficios siempre a través de estos mecanismos de huelgas? Esa es una inquietud. Ustedes alzan la voz en el plenario para ser escuchados en el Ejecutivo. ¿Quién los escucha? ¿Con quién hablan? ¿Con quién se comunican? Bueno, yo vamos a ver... Le pregunto porque hay muchos presidentes de antaño que acostumbraron a reunirse con las fracciones o con los jefes de fracciones de los opositores para lograr esos acuerdos. ¿Con quién se reúnen? Bueno, vamos a ver. Esto nos devuelve al tema del ministro de la Presidencia. Yo considero que la figura del ministro de la Presidencia es absolutamente ausente. Desafortunadamente porque creo yo que podría gestar muchos acuerdos entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo. Que tengo que decir que además de que es evidentemente clara entre la oposición y el Ejecutivo, es evidentemente clara entre su propia fracción oficialista y el Ejecutivo. ¿Por qué digo eso? Porque no vemos nosotros una fracción oficialista proponiendo proyectos de ley que vayan de acuerdo al discurso del Ejecutivo. Cuando el Ejecutivo sale y dice, sí, que la reactivación económica, la atracción de inversión extranjera, y tenemos una Paola Vega que lo que mete es un proyecto de ley para cobrarle más dinero a los turistas, ¿cómo va usted a traer más turistas si le está metiendo más plata? Un impuesto. Un impuesto. Un costo adicional, son 15 dólares, creo que era lo que quería cobrarle de más. Un impuesto. ¿Verdad? Y además no creando condiciones para que las empresas se queden, entonces tenés a esa fracción oficialista, que además lo que tiene son una serie de proyectos de ocurrencia que no responden a las necesidades del país. Entonces, creo yo que ese canal de comunicación debería ser... Pero nos estás diciendo vos, o nos estás diciendo vos, es que un discurso tiene la fracción del PAC y otro discurso tiene el presidente. Absolutamente. Lo vemos nosotros, por ejemplo, en la comisión de la OCDE. Tenemos una Carolina, parte de la comisión de la OCDE, que va y empuja los proyectos, y su fracción brinca así de alto porque no quiere los proyectos. Una ministra, Díalá, que viene y dice esto es lo que le interesa al Ejecutivo, y de su misma fracción quiere frenar los proyectos de la OCDE. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Estás diciendo también que ese gobierno de unidad nacional no está funcionando? No está funcionando, absolutamente no funciona en lo absoluto. Yo creo que es una cortina de humo para hacerle pensar al costarricense que quien gobierna es el interés general, pero realmente no es así. ¿Yo qué hago, don Claudio? Yo cada vez que me paro en control político, detrás de eso van una serie de acciones, o la solicitud de una reunión, o un oficio solicitando información, pero si nosotros no la generamos como legisladores, la información no llega. No tenemos un Ejecutivo que diga, vire, señor, venga, le sentemos, es que usted habló en control político, y esto, y esto, y esto. Permítame. Los ministros, al menos. No. Yo creo que lo que hay, Claudio, es una gran interferencia en los intereses nacionales si hay una agenda que no logra ser una agenda nacional, una agenda país, en donde se tomen en cuenta realmente los problemas nacionales. Estamos ayunos de soluciones a los problemas nacionales. Y estamos fundamentados en una agenda internacional sumamente agresiva que le quita al gobierno todo el tiempo, y que le quita al gobierno todos sus esfuerzos, y que le quita al gobierno toda su capacidad de gestión, porque todo redunda alrededor de esa agenda. Eso es lo más importante. Entonces, encontramos el tema de la eutanasia, encontramos el tema del matrimonio igualitario, encontramos el tema del aborto, el tema de la legalización de la marihuana, encontramos los temas internacionales que hay en la ideología de género que avanza y avanza y avanza, como el gran gigante en la educación. Y aquí vemos los resultados de una agenda internacional que está divorciada y está lejos de una agenda... Entonces, se llamaba a las mesas de negociación, había diálogo, los sectores se movían, los sectores tenían influencia. La campaña fue precisamente ese que usted lo mencionaba durante la campaña. Ese fue el punto de ruptura, el fallo de la Corte Interamericana, que viene y le dice a Costa Rica cómo debe legislar en materia del matrimonio igualitario. Pero hay un presidente ausente, entonces. Bueno, por supuesto. Me siento que sí. Porque lo que ustedes nos están contando... Yo nunca la he visto, don Claudio, vea, yo tengo 50 años... A mi impresión de que hay un presidente ausente. Bueno, no estuvo ese día de la renuncia de Edgar Buarra. Don Claudio, yo tengo 50 años, he visto muchas campañas, he visto muchos gobiernos, probablemente menos que mucha gente también. Pero yo no recuerdo una situación en la que se han dado tantísimos conflictos sociales sin que esté el presidente presente. Yo me acuerdo cuando don Telmo Vargas era ministro de Hacienda... ¿Será un asunto de estrategia o será un asunto de incapacidades? Yo creo que es una cuestión de estrategia. Yo creo que es estrategia. Yo considero que... ¿Y no se puede cambiar? ...a este gobierno no le interesa. Ellos tienen su propia agenda. Es una agenda que responde a diferentes intereses internacionales, como bien lo ha dicho Shirley. Y desafortunadamente un país que cada vez se hunde y se hunde más en un hueco del que me preocupa no podamos salir. En el tema de desempleo, las empresas se están yendo porque se están yendo. Sí, más de 60 mil empresas en un año cerraron. Es demasiado. El paso a la informalidad es mucho. 168 mil mujeres sin empleo. ¿Y no toriaron ustedes los diputados con el tema de las huelgas? Con 230 mil desempleo más. ¿Perdón? ¿No toriaron ustedes con el tema del proyecto de huelgas? Yo no, don Claudio, porque yo no estoy de acuerdo de ninguno de los dos. O sea, yo estoy en la Comisión de Asuntos Sociales y presentamos un dictamen de minoría en contra de que educación formara parte de los servicios esenciales y también en el caso de los combustibles. Porque nosotros creemos que en tiempos de paz, por medio del diálogo, se tienen que establecer las reglas del juego. Entonces, por ejemplo, se establece, los directores no van a huelga, por ejemplo, y se quedan al frente de la institución. En ciertas épocas del año no pueden ir a huelga porque están en exámenes. Por ejemplo, si van a huelga, tienen que entregar notas, no quedar las notas en el aire. Cosas que sean razonables y que sean de consenso. Pero, por supuesto, yo siempre pensé que estos proyectos iban a generar este malestar social que se está viviendo y que es peligroso para la democracia. Yo creo que va más allá. Tal vez el tema del proyecto de huelgas es como una gotita más, que cae dentro de ese vaso. No creo yo que sea... Pero y que esa iniciativa no es el presidente, sino de Carlos Ricardo Benavides, actual presidente de la Asamblea Legislativa y diputado del Partido de Liberación Nacional. Sí, así es. Pero no creo yo que sea el componente decisorio para que la gente se pire a la calle. No, hay mucho. Yo creo que ya el malestar viene de años pasados que han venido arrastrando. Pero ese proyecto un poco lo que intenta es silenciar a todos esos movimientos. Ante discursos incongruentes, ¿verdad? Tenemos un expresidente de la República que sale diciendo, o sale como un héroe nacional, cuando la realidad que nos deja al país es otra. Con índices alterados, por ejemplo, en el tema de pobreza, ¿verdad? En el tema de pobreza salieron diciendo que habían bajado los índices de pobreza, pero claro, ¿qué pasa? También era una metodología. No, para medir la pobreza hay diferentes, para tratar de explicarlo de una forma que lo entiendan, diferentes indicadores, ¿ok? Multidimensionales. Y uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con la tecnología, el acceso a la tecnología. Entonces, ¿qué hizo el gobierno pasado? Fue y compró computadoras de escritorio y las entregó en las casas de las personas en pobreza extrema, que no tienen ni electricidad. Ni internet. Ni internet. Pero solamente por tener un computador en su casa, los saca del índice de pobreza extrema. Esos son el tipo de situaciones que hacen que un país escuche a un presidente decir, y superamos índices de pobreza, y la gente vuelve a ver y dice, pero ¿en qué país? Dígame, porque aquí no. Entonces, empieza a atizar esa frustración que nos ha traído hasta el día de hoy. Bueno, me preocupa, y vos lo planteaste hace un ratito, cuando hablabas del ministro Mora, en su discurso del lunes pasado, y es el tema de la desesperanza, ¿verdad? ¿Cuánta desesperanza estamos generando en nuestra población? ¿Cuánta pérdida de confianza en quienes gobiernan? Y eso puede generar un conflicto mayor en detrimento de la democracia, que es la más antigua y la más respetada de América Latina. Claro. Pues yo, Claudio, esta noche quiero hacer un llamado a la esperanza. Eso es lo que quiero hacer. Un llamado a la esperanza. Yo sí tengo la esperanza de que el señor presidente reflexione en el rumbo de este gobierno, por el bien de todas y todos los costarricenses. Yo sí tengo la esperanza de que don Carlos Alvarado reflexione y abra las puertas del diálogo en justicia y como representante de todos los costarricenses. Y tengo la esperanza de que vamos a estar mejor. Y yo quiero transmitirle esto a la población de este país. Nosotros vamos a salir adelante. Costa Rica tiene solo 5 millones de habitantes. El DF tiene 24 millones. Nosotros podemos salir adelante. Y lo único que necesitamos es buena voluntad, el deseo de dialogar y las condiciones necesarias. Y estas condiciones se están gestando ya y esperamos que sean exitosas. Así es. El día de hoy, ¿verdad? Y precisamente estamos hablando de eso. En el Instagram hice una publicación en la mañana. Estábamos a punto de iniciar una reunión con la ministra de Alá, en uno de los temas de competencia que está en la mesa, en la comisión de la OVDE. Y precisamente esa fue mi publicación. Porque la taza en la que me estaba tomando el café decía esperanza. Y entonces yo puse en Instagram debemos recuperar la esperanza. ¿Por qué? Porque la gente es lo que ha perdido. Es ese sentimiento de... Queremos generar un movimiento de esperanza nacional. Sí, así es, ¿verdad? De no pierdan la esperanza. Y siempre, importantísimo, lo dije yo ahora un medio de una tarde también, utilizando las herramientas que tenemos, no perdamos la esperanza en la institucionalidad de este país. Sí, que eso es lo más tiene que dar. Hay unos cabezas calientes por ahí. Así es. A pesar de todas las dificultades que podamos tener, hay canales que deben ser utilizados primero. Y hay siempre en un marco de respeto y de paz. Nosotros somos pacíficos, somos costarricenses pacíficos. Pero creo que se han confundido también la paz, ¿verdad? Es menso pero no manso, como decían por ahí, ¿verdad? Manso pero no menso. Manso pero no menso, ¿verdad? Tratarte de hacer las cosas en paz, sin violencia, porque por supuesto eso puede poner en riesgo muchas cosas en nuestro país y romper aún más esos canales de comunicación que deberían estar abiertos. Muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias, Chulé. Para servirte, Claudia. Muchas gracias. Pero sobre todo ustedes por habernos acompañado aquí en la política con P mayúscula de Noches en Tregua. Los espero el próximo domingo al ser las 8 de la noche. Que tengan buena noche. Salud. Noche. 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 El próximo domingo al serpiente.